Bueno, Sergio, ¿de qué trata y cómo surgió la idea de escribir Los Últimos Días de Julio Verne? Los Últimos Días de Julio Verne es una novela que transcurre a comienzos del siglo XX, el año 1900, 1901, la historia principal, que gira alrededor de la figura de Julio Verne. Si bien no es el protagonista, el protagonista es sobre todo Michel Verne, el hijo de Julio, y es una ficción, pero a partir de ciertos episodios que ocurrieron en la vida de Julio Verne y de sus vínculos afectivos, sobre todo con su hijo Michel, con quien tenía una relación muy difícil. Ese es el punto de partida, digamos, de la novela, o el espíritu de la novela, que es básicamente una novela policial, una novela negra, un thriller de época. ¿Y por qué Julio Verne? En realidad Julio Verne es uno de mis autores favoritos de infancia, junto con Salgar y Luis Alcott, eran la trilogía de autores que más me gustaban, de los que trataba de leer todo lo que podía, pero formó parte de mi infancia, de las lecturas. Después de grande casualidad, no de casualidad, pero me crucé con una biografía de Verne que escribió Lothman, Herbert Lothman, que me interesaba más Lothman en ese momento, porque era un biógrafo que sí seguía, que es Verne, que ya no lo leía, y encontré muchos datos oscuros de la vida de Julio Verne que me parecieron muy interesantes y dije, algún día tengo que escribir una novela con eso. Lo propuse a comienzos más o menos del 2003, 2004, y no lo hice nunca, y lo fui postergando el proyecto hasta que me senté y escribí los últimos días. Por eso ves que aparece al final del libro dos fechas bastante alejadas, temporalmente de una de las otras. Lo tengo notado acá, 2003, 2004, y septiembre de 2022, mayo de 2023. Claro, eso es la época de escritura de la novela, o sea, hubo un primer capítulo que escribí en el 2003 con intención de avanzar, después corregí ese capítulo y quedó, quedó postergado por otros libros. Yo ya había escrito La Nucifilo, que eran mis dos primeras novelas, y eso era una postergación, pero no, era como una renovación todos los años de las ganas de escribirla, porque siempre decía, bueno, la próxima va a ser la de Julio Verne, y no, venía otro y venía otro libro, así que siempre lo vivía como una frustración no poder escribir la novela de Julio Verne, cosa que conseguí recién ahora. ¿Y es más difícil, Sergio, escribir sobre alguien que a uno lo fascina, o es más fácil? Yo en general no trabajo mucho con personajes verdaderos, con reales, entonces fue una experiencia tan particular la de trabajar con Julio Verne, porque por un lado te limita, porque no podés, no sé, qué sé yo, poner que baila tap, porque no bailaba tap, por decirte cualquier cosa, que un personaje uno puede hacer lo que se le canta, acá es como había que hacer ciertas limitaciones de su carácter, de su forma de ser, que yo quería respetar porque además me servía respetarlo, porque le daba una personalidad al personaje, que es lo que más me interesaba. No creo que pase tanto por la admiración o por el rechazo que a veces producen determinados personajes, sino me parece que tiene que ver con la idea de construir alguien protagonista de una historia de tal manera que sea creíble y verosímil para los lectores, eso es lo que más me preocupa, más allá del amor o el rechazo que te pueda despertar determinado tipo de personaje. Antes de hablar de la biografía esta que leyó Verne, me interesa cómo fue el trabajo previo a la escritura de esto, más allá de esa biografía, si es una cuestión de que acumuló tipo misamplás todos los datos previos y después se sentó a escribir, o iba escribiendo y se topaba con un desafío que necesitaba resolver con un dato geográfico, un dato histórico. A ver, yo leí y releí la de Lodman un par de veces y leí otras biografías más, incluso algunas posteriores, sobre Verne, e iba marcando cosas que me parecían que podían servir para la novela. Después no volví a revisar las notas, o sea que trabajaba con la memoria más que nada, si me había impactado a mí de tal manera, tan fuerte, como para que lo recordara, eso me servía para la novela. Si no lo recordaba, es que tampoco el lector iba a recordarlo si yo escribía sobre eso. Pero la novela se construye a partir de varias patas, ¿no? Una es la literatura del siglo XIX francesa, en un sentido muy amplio, no tanto de ese periodo que el comienzo del siglo XX, sino toda la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, leí mucha literatura que no había leído, o sea, yo había leído literatura francesa, porque es una de las que más me gusta, más me interesa, bastante de esa época, pero bueno, me faltaban algunos libros, sobre todo libros autores menos conocidos, o más de segunda línea. Eso por un lado. Después, libros de no ficción, sobre todo la historia de la vida privada, los capítulos dedicados a la Francia del siglo XIX, me sirvieron muchísimo, me dieron personajes, me dieron episodios que después transcurren en la novela, y lo que para mí terminó de cerrar absolutamente eso, fue que me conseguí dos guías para turistas, para viajeros, una de 1895 y la otra de 1900, más o menos en francés, que eran como son las buenas guías turísticas, tienen con todo, con el trayecto que hacen los ómnibus, el recién inaugurado metro, por dónde pasaba, cuánto salía el pasaje, el boleto, cuánto salía a mandar un telegrama, los restaurantes buenos, los económicos, qué tipo de comida daban, todo eso está en esas guías, además de venir con un mapa de la época, que eso está bueno, porque te permite ver cómo se llamaban las calles en ese entonces. Así que, con todo eso construí la ficción, yo soy un tipo que trabaja siempre desde la ficción, pero que me divierte mucho atarme a la realidad a veces, que utilizar elementos que son reales, que para el lector no tienen por qué saberlo, ni siquiera es necesario que lo google, pero esta es una novela que despierta mucho eso, el espíritu del googlear, y la wikipedia, porque hay 7, 8 personajes que son verdaderos, y que uno no cree que hicieron las cosas que aparecen acá. ¿Están los hechos comprobados de que esos personajes hicieron tal cosa? Sí, claro, sí, sí, el malo de la novela, que es un malo muy malo, Demetrius Zambaco, existió, e hizo lo que se cuenta acá, que le hizo a las chicas, porque es un informe médico que él publicó en una revista de la época, que yo lo conseguí, pues circula, está publicado en Francia, que Julio Verne tomaba un vino que se llamaba Vino Mariani, que tenía cocaína, es verdad, y que es el vino favorito del Papa León XIII, también es verdad, y qué sé yo, hay un montón de datos así, o el editor histórico de Verne, bueno, acá es el hijo, porque ya es la última época de la vida de Julio Verne, también existió, o que él llevaba en su barco a pasear a un adolescente, que después fue primer ministro de Francia, y premio Nobel de la Paz, que es Aristide Briand, que aparece como chico en una parte de la novela, y después aparece como un adulto amigo de Julio Verne, ¿no? Ahora, Sergio, decíamos, transcurre en otra época, transcurre en otro país, o sea, para algún desprevenido, esto no pasa en Argentina, pero está narrado de una manera muy argentina, claro. ¿Es una búsqueda eso? Sí, 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 fue algo que, que me preocupé especialmente, porque hay una tendencia siempre, es una novela que transcurre en Francia, con personajes franceses, con nada que lo vincule directamente con la Argentina, a mí me pareció que lo argentino de todo eso es el lenguaje, ¿no? Y que había que respetarlo, y había que trabajarlo desde ahí, mis personajes cuando se tutean, se tratan de vos, no se tratan de tú, porque, porque, porque el equivalente del francés, de ese tú que utilizan los franceses, es de nuestro vos, el tú es para el escritor colombiano, el escritor chileno, para el, más, ni siquiera para todos los colombianos, para parte de Colombia, para los españoles, pero nosotros utilizamos el vos, y como eso, utilicé un lenguaje que intenta ser argentino, como intenta ser siempre argentino, el lenguaje de mis novelas, no me gusta mucho la idea de que han hecho algunos autores que cuando escriben una historia que transcurre en un ámbito y una época que no es la Argentina, ni nuestro tiempo, utilizan como un lenguaje neutro, como ese lenguaje de traducción que uno supone que es el lenguaje de las novelas del siglo XIX, o que en realidad uno lo vivió por traducciones sobre todo, no, yo quería que la lengua fuera nuestra, que el lector se sintiera que está, sintiera que está leyendo la novela argentina, si agarra un colombiano y no sabe quién escribió esto, se tiene que dar cuenta enseguida que esto está escrito por un autor argentino. Está la marca de agua ahí bien impresa. Sí, 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 es algo que me preocupé especialmente, sin abusar, digo, en personal no dicen, che, boludo, qué sé yo, pero sí, utilizan el voz, utilizan las palabras que utilizamos nosotros, que son las más habituales, tampoco busqué utilizar un argot nuestro, sino una cosa que mantuviera el lenguaje argentino sin caer en lo más estereotipado de ese lenguaje. Estaba ojeando acá los apuntes, Sergio, porque quería consultarle por qué esta definición que alguien le atribuyó a Verne, lo definió como un revolucionario subterráneo, ¿por qué se lo definió? No sé qué habrá querido decir esa persona. Pierre Louis. Ah, bueno, pero a Pierre Louis se le hablaba raro, era un escritor medio de vanguardia, entonces se expresaba de manera extraña y le gustaban, a las vanguardias siempre le han gustado mucho expresarse de manera contradictoria. Lo que Julio Verne era, era por un lado un tipo que, un creyente en el futuro, en el avance de la ciencia, en el progreso, creía que todo iba para bien. Es muy interesante, porque Julio Verne, toda su narrativa está construida a partir de esos principios, salvo 20.000 lenguas de viajes submarinos, donde hay una visión más pesimista, en los demás libros siempre le había una mirada muy avanzada, no de avanzada, diría, de que el futuro es algo bueno, el futuro tecnologizado está bien. Y postupamente se publica un cuento de Julio Verne, con la firma de Julio Verne, que es el Eterno Adán, que es un cuento que en realidad se descubrió en los últimos 20, 30 años, que lo escribió Michelle Verne. Y es todo lo contrario, es la idea de que la tecnología nos va a destruir, es pésimo para la humanidad. Y en su momento apareció como un cuento de Julio Verne, y salió así, a nadie le llamó la atención, que era un cambio drástico de pensamiento, pero que Michelle tenía esa visión del mundo, y recién en los 90 se empezó a hablar de que esos eran cuentos de Michelle, pero es muy interesante, una antología de los iniciadores de la ciencia ficción, en el Centro Editor de América Latina, de los años 80, comienzos de los 80, en la colección esa más tan linda que era de Biblioteca Universal, y la traducción, y el programa lo escribe, la traducción lo hace, y el programa lo escribe Elvio Gandolfo, nuestro escritor rosarino. Elvio escribe, no parece un cuento escrito por Julio Verne, y yo dije que es la sensibilidad de Elvio para ver ahí, darse cuenta lo que durante 70 años nadie había notado, que ese cuento no era de Julio, sino de Michelle. Ahora Sergio, si hablamos de tecnología, me sirve de puente para hablar del QR, que está en la solapa del libro, este con una lista de reproducción de canciones armada por usted, que, bueno, quiero preguntarle si es la lista de canciones que escuchó al escribir este libro, o una lista de canciones recomendadas para acompañar la lectura. Son dos cosas, por un lado es una versión corta de lo que escuché mientras escribía, yo iba armando una playlist de todos mis libros, y armo después, cuando termino la novela, de esa playlist que utilizo para escribir, que no sé, 50, 60, 70 temas, porque son muchas horas de escritura, y te cansa repetir, escucho hablar siempre lo mismo, armo una banda de sonido que tiene que ver con la novela específicamente, que tiene que ver con episodios que ocurren, con títulos sugerentes de algo que está pasando a lo largo del libro, o algo que tiene que ver con los personajes, y me divierte mucho, la paso muy bien haciendo eso, y siempre lo hago, lo hago desde Lanús, que es mi primera novela, que es del 2001, 2002, del 2002, lo que pasa que en esa época lo que yo hacía era grabar en un CD canciones para mis amigos, entonces les pasaba el disquet quemado con canciones, y a partir de ahí lo hice con todos mis libros, y están todas las playlists, están todas juntas en mi usuario de Spotify, ahí están todas desde Lanús en adelante, o sea que el que tiene un libro mío, sea cual sea, va a encontrar su banda de sonido, y lo que, por ahí el resultado más llamativo a esa persona que escuche la banda de sonido, es que tiene que ver con la novela, o sea hay títulos, o frases que se dicen en la novela, que tienen que ver con canciones que aparecen en esta playlist también. ¿Y hay algún artista que aparezca más que otros? Creo que sí, hay una banda francesa que hace covers, que a mí me gusta mucho, que se llama Nouvelle Vague, que la uso mucho, y si no, muchos cantantes también alternativos, muy indies, europeos sobre todo, que ahora es más difícil conseguir toda esa música, porque Spotify te va limitando, antes era como que uno entraba en los blogs de gente que escuchaba música, y uno encontraba autores distintos a los del mercado, ahora es como que todo te empuja a escuchar solamente aquello que el mercado hace, que predomine en el algoritmo, pero sí, bueno, yo sigo armando esas playlists, me divierte, la paso bárbaro, y ahora en esta última novela agregamos el QR para hacerle ya, facilitarle al lector, pero que en realidad están todos los libros, están todos los libros con playlists. Le pregunto a Sergio si ya tiene una playlist armada con la última novela que escribió dentro del mundo de Verónica Rosenthal, que todavía no salió, pero que ya escribió, tengo entendido, ya tiene la playlist y ya tiene fecha de publicación. A ver, tengo la playlist versión larga, todavía no hice la versión corta, que es la que le van a escuchar a los lectores, que es raro decir escuchar y lectores. Una de las canciones es el nombre de la novela, ya lo había hecho con No hay amores felices, que es un nombre de una canción, es una canción que canta casualmente, hay una versión del hijo de la cantante, y hay una versión de ella también, de la misma cantante de François Ardy, que es una cantante francesa, que cantaba No hay amores felices, y también el de la nueva novela, y sale en principio en abril. Estamos ahora corrigiendo, editando toda esa parte que no se termina hasta que entregas la novela, que la novela ya está terminada, y hasta que no tenés ahí un tiempo, que es el tiempo para hacer todo el proceso de producción, que es la impresión, la corrección del diseño, y todo eso, buscar la tapa, etc., que lleva unos meses. Hasta ese momento tengo libertad para seguir corrigiendo y corrigiendo, que es lo que estoy haciendo ahora, con una editora, que es mi editora histórica, que es Gabriela Franco, con quien trabajo todos mis libros, desde Lanús para acá, salvo un par que no los trabajé con ella, y el resto siempre con Gaby. ¿Y quiere adelantar un poco de qué va esa nueva novela? Y sin espelear mucho, la novela, por un lado, continúa la historia que dejé abierta en La mejor enemiga, con respecto a una situación de salud del papá de Verónica Rosenthal, y del vínculo de Verónica con el padre. Eso se va, se continúa en la novela, y a su vez tiene dos partes, este libro casi como si fueran dos novelas independientes. La primera transcurre en 1975, cuando el papá de Verónica de Verónica Rosenthal arma su estudio jurídico y empieza a convertirse en un hombre importante dentro del mundo de la justicia, y es una historia de amor en un tiempo difícil, como se dice en 1975, con el tema del golpe cercano que está por venir en cualquier momento, bueno, y tiene que ver con el mundo de los militares, el mundo también de la guerrilla, y con Aarón Rosenthal en el medio de todo eso. Y la otra historia transcurre en el tiempo actual, donde el protagonista también es Aarón, de alguna manera, y Verónica también está investigando algo que la va a llevar a redescubrir lo que pasó en aquel año 75, en el que el padre se enamoró de una chica y ya estaba casado y ya estaba casado con la mamá de Verónica, pero todavía no había nacido ninguna de las tres hermanas Rosenthal. Y es una novela rara porque el policial casi que está en un segundo plano, lo más importante son los vínculos familiares, cómo enfrentar algunas cuestiones vinculadas al duelo, las historias de amor, como esas pasiones de una época donde son la vida misma y después son solo un recuerdo. Y bueno, todo eso tiene que ver con el amor, la muerte, con los temas de toda la literatura. ¿El objetivo o hay un horizonte planteado, Sergio, de seguir ampliando ese universo de Verónica Rosenthal? Sí, sí, de hecho hay algo que no se dice que la novela no, el primer episodio de la segunda parte de la novela apenas empieza, hay un personaje que yo creo que va a ser protagonista de la séptima novela recién, pero hace como la aparición especial en esta. mi plan es escribir diez novelas con Verónica. Verónica va creciendo, Nesta ya tiene treinta y seis, treinta y siete años, la fragilidad tenía veintinueve treinta, o sea que ha habido un cambio de edad y la idea es que en las novelas siguientes, hasta llegar a la décima, Verónica siga creciendo, ¿no? Acumulando experiencia y su vida personal vaya cambiando según el momento. Maravilloso, Sergio. Hablamos de crecer y yo tengo una teoría, Sergio, que se la quería comentar y que creo que habría más lectores adolescentes si como novela sugerida en las escuelas secundarias se pondría El equipo de los sueños. No sé si comparte. No sé, lo que sí sé es que se ha leído mucho en escuelas, se lee, El equipo es una novela que me ha dado muchas alegrías que yo vi como la disfrutan los chicos, ¿no? Es una novela que salió en el 2004 por ahí más o menos la primera edición y que no ha parado de reeditarse todos estos años porque se ha dado en escuelas. Nunca estuvo ningún plan de estudios a nivel nacional ni nada de eso, siempre de manera independiente se abrió su camino en las escuelas y las maestras y profesoras lo siguen dando, ¿no? Según la escuela algunos la dan en séptimo grado otros la dan en la secundaria en segundo, tercero, hasta cuarto año y es un libro que yo quiero mucho porque me abrió todo un mundo de lectores pero además de personajes de un género que es la novela juvenil que es un género que a mí me gusta en algún momento quiero volver a escribir novela juvenil porque me parece que es un género genial porque podés siempre estar en el borde del género, ¿no? de hecho El equipo de los sueños es una novela que está muy en el borde de una novela política de una novela creo que en todas mis novelas es la más ideologizada la que más claramente se nota lo político y a su vez es una novela que si bien está vinculada con el fútbol y la primera pelota de Maradona y qué sé yo es una novela de amor también es un estilo de amor entre dos chicos y siempre está bueno porque el género es como que el juvenil siempre te permite moverte los límites ¿no? de hasta dónde podés narrar hasta dónde podés ser explícito hasta dónde podés hablar de la sexualidad la muerte el dolor y todo puede entrar en una novela juvenil ¿no? el tema es cómo eso se va vinculando con la historia en sí así que sí, sí yo lo disfruté mucho en su momento escribí El equipo y su segunda parte Springfield también con muchas referencias sinsoñanas también ¿no? Sí en realidad Springfield es un libro yo siempre digo que es una especie de homenaje a la cultura norteamericana a todo lo que uno o por lo menos yo puedo amar y odiar de la cultura norteamericana ¿no? por un lado esa cosa de creerse los dueños de la libertad y que son los reyes del mundo libre y a su vez esa cosa también muy desagradable profundamente religiosa y por otra parte una cultura con la que todos nosotros hemos crecido entonces hay referencias a la cultura norteamericana desde los años 60 para acá o más antiguas en algunos casos series películas los personajes míos se van cruzando por un montón de personas que son en realidad protagonistas de series o van a la escuela George Maharis que es como se llamaba un actor de los años 60 protagonista de una serie que es la ruta 66 ellos tienen que cruzar la ruta 66 tiene que ver mucho con la cultura norteamericana ¿no? desde la Coca-Cola hasta la NBA está todo inmerso en ese mundo ¿no? que uno ha que uno ha disfrutado es como una especie de si se quiere es como una especie de relectura para leer el pato Donald del libro de Dorma es decir bueno nosotros disfrutamos vos podés estar en contra de Estados Unidos pero no me quites la Coca-Cola déjame ver los partidos de la NBA yo quiero seguir viviendo y disfrutando de ese universo y a su vez contar un poco toda la cuestión del tema del racismo de un racismo que no se habla tanto hoy porque se habla más del racismo vinculado con los afrodescendientes que es el racismo con los pueblos indígenas norteamericanos que están bastante silenciados allá y que han sido de hecho su líder ha estado preso injustamente durante 30 o 40 años creo no sé si se murió o sigue preso todavía nombró antes Sergio a los que se creen dueños de la libertad hablamos de que bueno Aaron Rosenthal va a tener su primera parte de la novela ahí anclada en 1975 lo escuché en alguna entrevista decir que al escribir piensa en el lector usted tomó en cuenta este contexto en el que estamos inmersos políticamente al momento de redactar esta novela dentro del universo Rosenthal o no fue una cuestión que coincidió ahí no yo trato de que mis novelas se muevan de manera independiente de los de mis sentimientos políticos de mi pensamiento más la política no es un sentimiento a veces es un sentimiento todavía pero sobre todo es un pensamiento yo trato de que las novelas vayan más allá de eso yo no hago una literatura política en el sentido tradicional para mi siempre me sirve de ejemplo Monterroso Augusto Monterroso que es un escritor guatemalteco que creo que había nacido en Honduras y pudo en México o sea bastante centroamericano toda su trayectoria que escribió un solo cuento político muy bueno por otra parte que sea no me acuerdo si Mr. Taylor o Miss Taylor y cuando le preguntan por qué nunca más escribió un cuento político y él dijo que porque se notaba que en el cuento se notaba que él estaba enojado y me pareció un buen argumento para que uno no meta sus enojos ni este ni su furia ni su repudio ni su rechazo en lo que escribe yo trato que mi literatura vaya por otro lado así toda la realidad siempre se cuela o sea yo pienso no sé si uno lee los últimos días de Julio Verne se va a encontrar con un loco amante de los perros este que sufre porque a sus perros me le matan los perros que tiene una relación ambigua con un familiar y que todo termina en un desastre este terrible de muerte y todo a partir de una votación absurda e idiota que se produce en un momento o sea no no lo hice pensando en lo que ocurrió porque incluso la novela está en parte terminada antes de las elecciones pero creo que ya estaba nutriéndose de un espíritu de época y creo que siempre los libros se nutren de su época más allá de lo que piensa el autor yo trato de que ese pensamiento que yo tengo no se note salvo uno que empecé en los últimos libros y la idea mía es mantenerlo que en todos mis libros voy a hacer ya lo hice y lo voy a seguir haciendo referencias al fracaso de River Play cuando se fue al descenso entonces burlarme un poco de River en todos los libros entonces acá en los últimos días de Julio Verne hay un episodio donde una descripción bucólica de un campo entonces dice las gallinas que descendían amargamente y bueno así y en la nueva novela de Verónica también hay algunas referencias a River Play pero bueno salvo esas cosas trato de que no se note bueno Sergio me quedaría horas hablando con usted pero bueno lo tenemos que liberar tiene una charla en la feria del libro le agradezco muchísimo su tiempo yo te agradezco a vos esta charla y bueno mucha suerte con esta serie de entrevistas gracias gracias